Los Gatos Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego vaya a ser vacunación Y no te suelta No te confundas Yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no valeste un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y digo Nacho Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Que soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Que no te extraño Pues sin ti estoy mejor No te pienso que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo por favor ¿Qué dice? ¡Ajo! ¿Qué suena? ¡Ajo! 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 Te dejo claro Que si te encuentro en la calle Es coincidencia No te saludo Y eso es lo que te duele Algo quieres vivir Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Ya te conozco Y sé que no valeste Un beso Y de personas Como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol No te creas tan importante Y ni borracho Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Que soy feliz Que soy feliz No tengo tiempo Por odiarte Que no te extraño Pues sin ti estoy mejor No te creas tan importante Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te creas tan importante No te creas tan importante Gracias por ver el video